...de tocar, pero esta es una circunstancia muy especial, muy educativa para mí. Quiero ver a los serobreados de mis grandes amigos, mis familiares, mis grandes compañeros de arte, como Don Rafael Otero, Gustavo Garrido, Lucas Borja, Luisa, tantos artistas que hay acá. Entonces yo de alguna manera, con César, quiero retribuir cantando un tema justamente del maestro Don Rafael Otero López, Mica Algarrobo. ¡Se va a abrir, pero la banda para abrir hoy! ¡Se va a abrir, pero la banda para abrir hoy! ¡Se va a abrir, pero la banda para abrir hoy! ¡Asape, pero la音 y y y y y en sus atanquitos son solamente como sonrisa, ya veis, probablemente no tienen alambre. Debajo de su esplendido ramaje Si estás un cuerpo gris, te caminas Debajo de su esplendido ramaje Si estás un cuerpo gris, te caminas Debajo de su esplendido ramaje Y una choriza de amor con un perio Una cabaña, un jardín y un perro rojo Y una choriza de amor con un perio Y una choriza de amor con un perro rojo Y una choriza de amor con un perro rojo En el suelo, entre los troncos de mis algarro Con gran ternura, despequeando hacia el río Una caballa, un castillo, un perro loco Y una chonita que amó, un convenio Una caballa, un castillo, un perro loco Y una chonita que amó, un convenio Entre los troncos de mis alcanos Gracias por ver el video